Bebé, si él supiera que yo soy el que estoy puesto pa' ti Si él supiera que ya no aguantas más Y no hay manera de que lo vuelvas a amar Y dile que soy yo el que te pone mal Y dile que no lo intente que va a lucir mal Conmigo haces cosas que con él nunca jamás Él ya no te calienta y yo te caliento de más Y dile que soy yo el que te pone mal Y dile que no lo intente que va a lucir mal Conmigo haces cosas que con él nunca jamás Él ya no te calienta y yo te caliento de más Tú te derrites en mi boca y en mis manos Yo soy aquel el que te escribe todos los días muy temprano Dile que no lo quiere, que te quedaste a mi lado Y ahora que se entere que le tengo el huevo gano Ella te perdió, dile que tumbe el vuelo Que cuando menos lo espera y lo dejo Ella te perdió, que no monte cara, que se resina y tumbe el vuelo Ella te perdió, dile que tumbe el vuelo Que cuando menos lo espera y lo dejo Ella te perdió, que no monte cara, que se resina y tumbe el vuelo Yo te bañaba, él te llamaba, yo te enamoraba y te tiraba a mi cama Es mejor estar solita que mal acompañada No es lo mismo enamorarse que acostumbrarse de él Y dile que soy yo el que te pone mal Y dile que no lo intente, que va a lucir mal Conmigo haces cosas que con él nunca jamás Él ya no te calienta y yo te caliento de más Esto se siente rico y ya te tengo complacida Disfrútalo conmigo mientras pueda, mientras viva Olvida los recuerdos de esa falsa compañía Que cuando tú llorabas yo era quien te desvestía, bebé Mientras él te pichaba, yo te sitiaba Y en la esquina de la disco te enamoraba Y los hermanes hablaban y a él lo puyaba No es lo mismo enamorarse que acostumbrarse de él Yo te bañaba, él te llamaba Yo te enamoraba y te tiraba a mi cama Es mejor estar solita que mal acompañada No es lo mismo enamorarse que acostumbrarse de él Si él supiera que ya no aguantas más Y no hay manera de que lo vuelvas a amar Y dile que soy yo el que te pone mal Y dile que no lo intente, que va a lucir mal Conmigo haces cosas que con él nunca jamás Él ya no te calienta y yo te caliento de más Y dile que soy yo el que te pone mal Y dile que no lo intente, que va a lucir mal Conmigo haces cosas que con él nunca jamás Él ya no te calienta y yo te caliento de más Baby Baby Brigo y doble L Nació en Latina Music Oye Ray Dan Mr. Green Mr. Green Solo déjate llevar Nació en Latina bebé Ok Tú lo sabes ya Doble L-O Tú me sigues y yo te sigo No te caliento de más